el caso hay verlo aquí ahorita tratando de comunicarme con el querido pero el querido no tiene más no en el video el video está ahí del querido porque lo halla con con Beethoven ustedes saben que es el querido verdad el querido fuerte el querido un amor en el programa de Jaime Tomás aquí en Andiago que bueno que bueno que bueno si que fuera el programa de Jaime mi amigo Jaime Tomás debido de reproducirlo por aquí Jaime para que lo supiera más gente el querido querido un gran amigo mío lo que es el querido comunicador y toda la vaina junta después de pausa vamos a enseñar el video del querido querido quiero hablar con el querido Nelson Javier Cocodrilo un momento un momento un momento un momento foto foto todo el cocodrilo le llaman cocodrilo no es posible la entrevista malo del alma lo que básicamente me travió el teléfono ayer porque usted me llamó en la capital ok ok está en la capital todavía querido mira si es posible querido ponte el canal 25 y te voy a llamar en un ratito para que hablemos un chingo le prohibieron dar entrevista al querido ok ok de todas formas gracias tú está en el aire ahora saluda al público de Puerto Plata que te quiere tanto o no querido no saluda a nadie hombre querido un gran amigo mío parece que el diablo está comiendo la mente y se está convirtiendo en un ser ridículo un gran amigo mío es un gran amigo mío le prohibieron dar entrevistas ojalá y el querido que es amigo mío no se convierta en uno de estos hombres gusanos que hay en el ambiente y se convierte en una rata cualquiera porque es un gran amigo mío y se merece cosa buena entonces el querido el querido que se ha vulgarizado y se ha convertido en un ratón de hombre tiene que recomponerse pero yo lo quiero mucho lo quiero mucho es mi amigo y es un ser humano especial ¿me entiendes? ¿dónde soy? ¿y soy con Jaime? soy conmigo Jaime Tomás bien imagino que Jaime se estaba curando con esta mierda de hombre ¿me entiendes? pero yo le guardo mucho cariño y respeto y sé sé que el querido se va a recomponer se va a recauchar se va a rediseñar hay momentos de la vida que uno se convierte en un cualquiera en un zafacón y uno se levanta de ahí ¿ustedes han visto? escúchame la palabra ¿ustedes han visto a estos mojones que se paran así? ¿me entiendes? que salen y no voy eso es el querido ahora pero sé que él se va a recomponer no porque ¿qué fue? que maltrató a mi mamá maltrató a tu mamá maltrató a Cristana maltrató a la mujer entonces cuando un hombre trata de humillar una mujer y trata de maltratar el vientre los senos la mirada los ojos y el pensamiento feminista se convierte en el ave más asquerosa que pueda parecer en el mundo cuando usted tiene la oportunidad de tener una esposa todo lo negativo que usted haga en base al crecimiento emocional espiritual y familiar de esa esposa usted lo hace a escondida lo disimula porque nadie es santo pero yo no puedo decir aquí que tengo una segunda base y que Loli me la apoya porque estoy diciendo que Loli es una rastrera y que yo soy otro rastrero y que la tercera o la segunda es otra rastrera pero eso el diablo anda buscando donde estacionarse el diablo hizo una parada en la cabeza del querido se hizo pupú en la cabeza del querido el diablo y derramó fete por el cuerpo del querido entonces el diablo está ahora mismo limpiándose y el querido se quedó afectado por la fete de satanás venimos ahora ay fo querido fo coño el bueno de satanás de satanás de satanás